Esta sección ya debe ser conocida por la mayoría de suscriptores, así que si no estás enterado, si ves los videos completos y eres el primero en comentar en el comentario anclado que dejaremos aquí abajo, en el próximo video el Tío Black te estaría mandando un saludo especial, recuerda que tienes que ver el video completo y ser el primero en comentar, sin más, el saludo especial de este video es para... Un saludo en especial para Freddy Antonio Benítez que se encuentra apoyando últimamente mucho a este canal, un saludo en especial para José Ignacio Castillo que últimamente se encuentra muy activo en este canal, muchas gracias. Recapitulando un poco, en el capítulo anterior vimos la misión de exploración de Sasuke en el mundo de los Otsutsukis, encontrándose inesperadamente con Jigen y un Yubi inaduro. En Konoha, Boruto y Mitsuki buscarían a Tsunade la quinta Hokage para recoger toda la información que ésta pueda brindarle acerca del Byakugou no Jutsu, pues ambos poseen una marca similar, así que podrían estar relacionados. El capítulo número 203 adaptará el manga 36 de Boruto. Mientras Boruto y Mitsuki buscaban a la quinta Hokage para preguntarle acerca del Byakugou no Jutsu, Boruto cae aturdido al piso. Mitsuki se acerca para comprobar cuál es la situación de Boruto, vemos un Mitsuki preocupado por su amigo, a lo que pregunta lo que sucedió. Boruto también está desconcertado con lo que acaba de suceder, pues recalca que nunca le había sucedido algo similar, que su cuerpo ha dejado de responderle por unos instantes, así que cayó sin poder poner resistencia alguna. Como siempre Mitsuki tan observador, ve que el sello karma de Boruto ha cambiado, pues ahora tiene una apariencia distinta a otras ocasiones en que ésta se activó. Mitsuki le pregunta que si éste lo activó, pero Boruto responde que aún no ha aprendido a activarlo por voluntad, sino que éste se activa automáticamente en medio de la batalla o cuando Kawaki está cerca de él. Mitsuki evalúa la posibilidad de que algo le haya sucedido a Kawaki, aunque éste se encuentra junto al séptimo, a lo que Boruto responde que tiene un mal presentimiento. En otra toma vemos a un Kawaki junto a Naruto, entablando una conversación. Naruto tiene intrigas sobre lo que hace Kawaki, ya que éste está en el piso buscando algo. Kawaki le responde que está buscando la pieza faltante del jarrón que rompió ya hace muchos capítulos atrás. Naruto dice que lo deje, que está casi perfecto, pero Kawaki insiste en que mientras tenga un agujero, el jarrón nunca estará perfecto. En otro lugar dentro de Konoha, Inojin y Shikadai conversan acerca de Kawaki, ya que incluso en sus amigos existe una cierta desconfianza. Y no hay que mencionar que también por parte de sus padres, pero que subjetivamente Kawaki les parece una buena persona. Posteriormente, Sakura se fue a comprar las flores más hermosas, pues su amado Sasuke volvería. Entabla una conversación con Ino, que le da envidia a cómo Sakura puede estar tanto tiempo lejos de Sasuke y aún así seguir enamorada como un adolescente. Ino dice que en su caso, ella no aguantaría tanto. En eso llega Sarada con la intención de preguntarle sobre el sello que posee en la frente, el Byaku-go no Jutsu. Pues, Sakura es discípula de la quinta Hokage. Le cuenta a su hija cuál es la función de esa marca. El Byaku-go no Jutsu le permite almacenar chakra para liberarlo como una fuerza descomunal en caso de emergencia. Esta técnica se remonta al tiempo del sabio de los seis caminos. Pero, Ino siente un chakra que ha aparecido de repente junto a Naruto y Kawaki. Sarada procede a dirigirse rápidamente hacia ese lugar. Boruto y Mitsuki también lograron llegar a Konoha, avanzando entre edificios e ignorando a los demás. Este hecho es observado por Inojin y Shikadai. A lo lejos, vemos un Kashinkoji vigilando a un Kawaki bastante ocupado buscando la pieza del jarrón. En eso, Kawaki ve algo distinto en su sello karma, pues este adquiere una forma similar a la de Boruto. Aquí un paréntesis para explicar que el karma que posee Kawaki forma un vínculo con el Otsutsuki y Shiki. Así que por eso Jigen puede saber cuál es su ubicación. Veámoslo como un aparato de rastreo. Continuando con la narración. Del karma de Kawaki se abre un portal en el cual se asoma una silueta conocida para Kawaki. De ese portal sale Jigen. Todos, incluso Kashinkoji están sorprendidos, pues nadie se esperaba que llegase Jigen en persona. Jigen se da cuenta que está dentro de la casa de Naruto, a lo que procede a disculparse por entrar a su casa con zapatos. Y empieza a explicar el motivo por el que vino, pues Jigen tiene la intención de llevarse a Kawaki de vuelta con él, y que no tiene ninguna intención de empezar una pelea. Naruto toma la iniciativa y ataca a Jigen, pero este la repele sin mucho esfuerzo e inhabilita al séptimo, usando receptores de chakra. Jigen vuelve a recalcar que no busca ninguna pelea, que su objetivo es simple y claro. Kawaki no tiene ninguna intención de hacer eso, así que inútilmente intenta golpear a Jigen. Este se mofa de su brazo e insulta a Naruto, a lo que Kawaki adquiere una transformación que parece ser una nueva etapa del karma, pues de la cabeza de Kawaki le crece un cuerno y el sello karma se extiende por él. Jigen menciona que la convivencia de Boruto con Kawaki está haciendo que sus karmas maduren mucho más rápido de lo normal. Al parecer, a Jigen le agrada esta información. El séptimo sorprende a Jigen con un ataque en modo Kurama, a lo que a Jigen se le acaba la paciencia y está dispuesto a aniquilar a Naruto. Jigen tiene toda la intención de acabar con el séptimo, ya que interfiere en su plan, pero Naruto posee nueve colas en su interior, por lo que esta tarea le tomaría mucho tiempo. Recordemos que Jigen posee un chakra limitado que absorbió del Yubi anteriormente en su encuentro con Sasuke en el planeta de los Otsutsukis, así que Jigen no puede desperdiciar chakra en un combate innecesario. La idea de Jigen es llevar a Naruto a otra dimensión, para así abandonarlo, pues Naruto no tiene habilidades espaciotemporales y no podría volver, siendo una debilidad muy grande que posee el séptimo. Aún así, Naruto no dejará que Jigen haga esto fácilmente. Ya entrando un poco en spoilers, antes de que Jigen regrese con hoja, alguien aparecerá para detenerlo y ayudar a Naruto. Spoilers del siguiente capítulo. Como saben, la aparición de Ishiki o Tsutsuki en el cuerpo de Jigen frente a Naruto no traerá una plática normal, así que el verso que hemos estado esperando desde muchos episodios atrás está a punto de suceder. Jigen posee un poder aún desconocido, pero se presume podría estar a la altura de Naruto y Sasuke, incluso llegar a superarlos. Así que tendremos que esperar al siguiente episodio, pues estaríamos viendo la pelea completa entre estos monstruos. Uno de ellos, Jigen, posee un karma el cual veríamos cómo se desarrolla más en medio de la pelea, incluso llegando a rivalizar con el poder de Naruto y Sasuke juntos. Si no quieres esperar tanto hasta que llegue el siguiente episodio, en el canal hay un video que narra la épica pelea entre Naruto y Sasuke contra Jigen, el cual tiene un desenlace trágico. Pues, estos dos ninjas usarían todo su poder. Aquí hay una gran polémica, pues realmente Naruto y Sasuke no usan todas las habilidades que poseen y perfeccionaron con el paso del tiempo. Naruto, en esa pelea no usarán más que Rasengan y Sasuke ataques con su espada y una que otra habilidad de su Rinnegan y Sharingan. Ya está demostrado que no es necesario poseer un poder inmenso para hacerle frentes a villanos tan poderosos como Jigen, sino poseer astucia y una buena estrategia. Naruto y Sasuke han sido nerfiados, eso está claro, pero si el manga da entender que usaron todo su poder, por lo menos que lo demuestren. Aún así, la pelea está muy interesante y será un deleite verlo animado. Esperemos con ansias este próximo capítulo, en el que les recuerdo, ya hay un video en el canal narrando especialmente esta pelea. Como dato adicional, en la pelea de Naruto y Sasuke contra Jigen, veríamos una nueva etapa del karma de Jigen, y este adoptará una forma física similar a la que adoptó Kawaki en el capítulo anterior. Si te gustó el video, deja un me gusta, suscríbete y activa la campana para que te llegue la notificación cuando el Tío Black suba un nuevo video. Y si quieres aparecer en un saludo especial por parte del Tío Black al inicio de los videos, tienes que ser el primero en ver el video completo y comentar en el comentario anclado que dejaremos aquí abajo. Más adelante, quizás, podrías dejar un mensaje personalizado. Más adelante, quizás, podrías dejar un mensaje personalizado. ¡Gracias! 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 Gracias.